Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Es el título de la secuela que llevará al lector a descubrir los retos de dos jóvenes enamorados que tendrán que enfrentarse a los desafíos para edificar una relación sentimental en un mundo que afronta su propia existencia. Le dijo a La Voz de América el escritor Benjamín Alire Sainz. No tenemos que entender completamente otra persona para amarla o para respetarla. Aristóteles y Dante viven en una sociedad que los rechaza y los discrimina. La burla, el acoso, el ataque en contra de quienes deciden amar a una persona del mismo sexo es una realidad, por lo que cimentar el amor y combinarlo con redes de apoyo es fundamental. Es muy importante tener amigos, familia que los apoyen y que les den fuerza. El libro también explora el sentimiento de no sentirse suficientemente estadounidense o mexicano. Ya que la novela toma lugar en los límites entre México y Estados Unidos. En el movimiento donde yo crecí en los años 60 y 70 y era construir una identidad. La historia transita durante la pandemia del SIDA que azotó al mundo en los años 80, acabando con la vida de miles de personas y que según el escritor intensificó la estigmatización de toda la comunidad. Las páginas se evaporan entre aventuras, lecciones de etimología y analogías del mundo interior y su relación interdependiente con la naturaleza. Estamos todos conectados, el universo nos conecta. Los científicos te dicen cuando uno muere se transforma a otro tipo de energía, pero no desaparece. Alonso Castillo, Voz de América.